Así es, muchísimas gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital. Efectivamente nosotros a esta hora nos ubicamos en el centro de la capital, exactamente por el Parque Valle. Vean ustedes la gran cantidad de aguas negras que está saliendo precisamente desde el Museo del Hombre. Y ya esto nos han dicho los vecinos de esta zona que tiene aproximadamente un mes. Ellos en reiteradas ocasiones le han hecho el llamado a las autoridades del SANA y ellos prácticamente han hecho caso omiso. Porque ellos han manifestado que si no hay un permiso por parte de la Alcaldía Municipal ellos no van a proceder. Mi amigo, muy buenas tardes. Usted nos comentaba de que ya en reiteradas ocasiones han llamado al SANA porque eso realmente que es un asco aquí y en la capital de la República. Buenos días. Buenos días, Jocelyn. Así es, tenemos más de un mes los locatarios aquí en el centro de estar viendo cómo sale el aguas negras de todas las cajas. Y llamamos en reiteradas ocasiones al SANA, lo cual nos dice que si no hay permiso a la Alcaldía ellos no pueden aperturar, ni abrir, ni proceder. Entonces necesitamos a ver si nos ayudan ustedes con su medio de ponerle mano porque si es un foco de contaminación que nos afecta a todos. Claro que sí, hombre. Aquí ya me imagino en horas del mediodía cuando ustedes más que todo están degustando de sus sagrados alimentos. ¿Qué triste de ser? Todo el día, es todo el día. 24 horas, los sábados, domingos, así como usted lo mira ahorita, es todo el día. Ya tiene un mes aproximadamente. Sí, un mes. Hagan el llamado a las autoridades que sean responsables, que atiendan al llamado, que para eso están ellos, ustedes realmente que ya no aguantan este mal olor. De igual forma, las autoridades de la Alcaldía Municipal que pongan mano en esto. Así es, a las autoridades correspondientes, ya sea del SANA o de la Alcaldía, uno paga los impuestos y quisiéramos a ver si nos responden porque hemos visto más de un mes sin nadie. Estás en caso omiso y queremos a ver si nos ponen mano, ¿verdad? El asunto. Cabe resaltar que este es el Museo del Hombre, ¿verdad? ¿Dónde era? El Museo del Hombre, así, aquí. Y aquí a un costado es la Iglesia San Francisco del Cuartel San Francisco. Bueno, aquí no hay pérdida. Ahí está hecho puntualmente el llamado a las autoridades del SANA a que atiendan rápidamente esta denuncia, porque los vecinos y los locatarios de esta zona ya no aguantan el mal olor. Nuestro contacto a esta hora, junto a mi compañero Johnny Duarte, retornamos nuevamente con ustedes hasta Estudios Principales.